La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la interpelación a Mauricio Macri y también a otros funcionarios del gobierno porteño por el caso Niembro. En las sesiones, ya que todavía no fue tratado en comisión, el pedido de interpelación a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta para que se presenten, para que vengan al recinto y para que den las explicaciones correspondientes. Acá hay una responsabilidad política, por lo menos, después la justicia dirá qué otro tipo de responsabilidades hay, pero hay una responsabilidad política claramente de la cabeza del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Expreso una gran contradicción en relación a Cambiemos, porque ese frente ha levantado fundamentalmente la bandera de la transparencia, la lucha en contra de la corrupción. Entonces sería muy bueno que su principal referente, que es Mauricio Macri, que a su vez es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde esto se produce, venga acá a dar las explicaciones del caso. No se entiende bien por qué no se la quieren dar. El hecho de que Niembro haya renunciado no disculpa políticamente a Mauricio Macri ni al frente Cambiemos. Y me parece que lo más lógico sería que vengan acá a dar explicaciones, porque hay una responsabilidad de carácter claramente política, más allá, digo, de la cuestión ética y moral que entorna todo esto. Es un caso para el cual todos estamos esperando que los diputados del PRO, que los miembros del PRO puedan darnos precisiones en el marco de un debate en esta casa, como por ejemplo, bueno, por qué fueron hechas las contrataciones, cuál es el producto de esas contrataciones, por qué se utilizaron los mecanismos que se utilizaron, por qué una empresa creada a tal fin solamente para contratar con la ciudad, por qué se ocultaron y no se publicaron en el bono destino oficial. Bueno, muchas preguntas que no tienen respuesta, que si hubieran tenido respuesta seguramente podrían haber evitado la renuncia de Niembro, pero sin embargo prefirieron que Niembro renuncie porque evidentemente no pueden darnos las respuestas que estamos solicitando ya hace casi 3 semanas desde que se conoció este caso.